De regreso a soberanía popular, señores, lo del INAVI es un tema espinoso que el gobierno tendrá indefectiblemente que darle una aclaración a esta sociedad por lo constante cuestionamiento que hay en ese sentido. Roberto Furcal ahora se ve en una situación lamentable que ha tenido que salir a la defensiva, no solo ya de su gestión, sino de su integridad como funcionario público y también como persona. Ha salido muchas personalidades dentro y fuera del PRM a solidarizarse con los ataques y los cuestionamientos a la gestión del INAVI, pero en la persona de Roberto Furcal. Es lo que yo no entiendo. Aquí hasta que los medios de comunicadores y los hacedores de opinión pública y también, si se quiere, los políticos que hacen oposición no diferencien de que la salvación es independiente, igual mismo es el comportamiento de gente de 18 años. Lo que hace un individuo, indefectiblemente, no puede recaer la responsabilidad contra otro individuo por familiaridad que tengan o por coincidencia de cercanía política que tengan. Entonces, si la investigación que hará indefectiblemente el Ministerio Público, porque aquí nadie está exento de ser investigado, eso no va a ocurrir. Aquí nadie se va a salvar de su responsabilidad civiles que tenga ante la sociedad y ante el poder a nivel de justicia, el poder judicial. No va a haber una mano salvadora. Eso se acabó. Eso era de antes. Eso era en otras gestiones, con otros presidentes. Ahora no. Ahora el que sea cuestionado por irregularidades va a ser separado de ese cargo y va a estar dispuesto a las autoridades. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con Furcal en un tema. Lo primero es que Furcal está siendo objeto y objetivo de una mafia que opera ahí en educación, que nosotros tenemos 7 años denunciándola. ¿Verdad, Jacín? 7 años desde Soberanía Popular Radio denunciando que hay una mafia de 7, 7 individuos que se han engullido el 4% de una forma descarada, que han hecho una asociación de malhechores de 7 con ribete de legalidad, que hay que ir ahí a corregir esos ademanes, que ahí no puede suplir nadie, que ahí no puede entrar nadie, que ahí no puede un ministro querer repartir ese bicocho, que ahí no puede nadie tratar de entrar ni siquiera con una MIPIME, porque ellos también se convirtieron en MIPIMES y pusieron sus hijas y sus esposas también a dirigir MIPIMES que caen en la categoría también de ese monopolio de 7 que funcionan como 1. Esos 7 son un elemento de cuerpo que ellos tienen dividido los renglones. ¿Cómo se lo voy a explicar? Lo he explicado aquí. Inclusive, a mí me abordaron sectores, di que amigo mío, pero que funcionan como elementos de tentáculos de ellos para decirme que no me tire ese pleito que a mí me pueden quitar hasta la vida por eso. ¿Para qué tú te vas a buscar ese pleito? Tú sabes lo que tú te estás metiendo. Tú puedes perder hasta la vida. Eso es un cartel. Y esa gente tiene influencia. Esa gente despachan con presidentes. Esa gente despachan con expresidentes. Esa gente despachan con lo que quieren ser presidente. Esa gente tiene una llave abierta para dar recursos a sectores de poder. No te metas en eso. Eso fue un mandado. Y yo sé dónde se tramó ese mandado. Pero como yo decidí ser comunicador y ser comunicador es decir la verdad. Y decir la verdad no importa la consecuencia. Y decir las cosas que son verdad no importa el holocausto que pueda causar esa verdad. Entonces, yo continúo haciendo lo que dicta mi criterio, mi conciencia y lo que dicta mi responsabilidad. Ahí hay una mafia. Yo dije hasta los nombres en un momento determinado. Ahí hay una mafia que hay elementos de Santiago, hay elementos del PLD pasado y ahora introducen a una gente ligada al PRM y sacan a uno y meten a otro. Entonces, ellos tienen los renglones divididos. Participan todos con precios establecidos entre ellos. Y el que se saca los zapatos sabe que eso no le toca a él, que le toca al de Santiago. El que se saca los mobiliarios y equipos escolares, eso sabe él que no le toca a él, que le toca al otro. Y así sucesivamente siempre suplen porque tienen la organización de una mafia organizada. Ahora, el ministro que llega ahí Jacín a querer romper con eso, que lo descubre que es un secreto a voces, entonces ponen en funcionamiento todos los tentáculos destructivos para destruirlo. Y si hay elementos por demás que den pie a eso, entonces lo psiquitrilla. Como es el caso de la debilidad de ese funcionario que puso a Eifurcal por su grado de cercanía, por el deseo inmenso de ir construyendo un proyecto presidencial a destiempo de gente que le responda ciegamente, entonces lo pone ahí, él hace lo que le da la gana ahí y las consecuencias para Fulcal. Y esa mafia entonces se ceba y tiene elementos ahí para hacer saltar a Fulcal del cargo y hasta para meterlo preso. Entonces, en este momento yo voy a cerrar fila a favor de Fulcal para que se ponga atención a esa mafia, para que entiendan que independientemente de las irregularidades que Fulcal haya cometido, por su personalidad que reitero, absolutista, troglodista, imponente, ¿verdad? Fulcal es un tipo que yo creo que es un tipo prudente, que no le conozco esa ambición de dinero, sí de poder, de concentrar poder para poder encaminar su proyecto presidencial, ¿verdad? Sí concentrar nombramientos de gente entera y absolutamente de él, pero de cebar, de acumular fortuna, de ambición de dinero, de cosas lujosas. Fulcal es un hombre que hasta no tiene una vida de dispendio ni de lujo. Fulcal es un tipo que viste de la Duarte y de una, y ahora, y ahora que es ministro, de un sastre, de cosas ahí ínfimas para verse bien, pero usted no va a ver a Fulcal con un Canale, Canale, usted no va a ver a Fulcal con un Ermergildo Segna, usted no va a ver a Fulcal con un Gobos, usted no va a ver a Fulcal con un Ermesh y con una cosa de esas que daban asco entre las administraciones pasadas, no es de ahí, no conoce ni siquiera esas marcas. Fulcal es un campesino de San Juan que pasó a Baní y de Baní vino a la capital y que quiere ser presidente, pero quiere ser presidente de una forma atropellante, que es la que yo no comparto con él, quiere ser dirigente de una forma, o tú eres mío o eres mi enemigo, que es la que yo no voy con él y la que me creó situación de incomodidad dentro de la fila del PRM. Después, Fulcal es un tipo noble, un tipo preparado, un tipo con condiciones excepcionales, que no ha sabido manejar su personalidad y que está enfrentando una mafia, una maldita mafia que hay ahí, que es el cartel de Sinaloa, que es una cosa que yo pienso que los servicios de inteligencia de este país, todos, tienen que ir en auxilio de la figura de Fulcal, si no se la van a comer, si no lo van a hacer saltar, si no van a hacer que le dé un infarto y vamos a perder a un tipo decente por una mafia de delincuentes. Ahí hay un sobrino de una exministra, ahí hay un tipo de Santiago que se encarama en todos los caballos que van al palacio, ahí hay varios de la capital que tienen ahí hasta asiento, ahí, hasta oficina tienen ahí, ahí hay siete elementos que son los que controlan el presupuesto del 4% y eso tiene que averiguarlo y ahí hay que ir en auxilio de ese ministro que se lo quieren comer. Si hay indicios de que funcionarios hayan cometido irregularidades, que también se han revisado, que también se han condenado y si el propio Fulcal cometió algún tipo de desliz, que también se ha investigado y que también asuma la responsabilidad que le toca ahora en cuanto a la política que hay negativa, es financiada, coño, por esos sectores, es financiada y le quieren volar la cabeza porque él quiere repartir eso, quiere democratizar eso para hacerlo más eficiente, para hacerlo menos costosos y para hacerlo, verdad, que rinda más y que llegue al conglomerado de todos los suplidores del Estado, no importa que sean grandes o pequeños, ahí no entra a nadie, que no sean esos siete delincuentes organizados y que pasen por aquí, que le voy a dar los nombres, que se acabe la vaina, así es que no lo saben. Bueno, qué pena, señores, que el Instituto de Bienestar Estudiantil y NAVIE, como comúnmente se conoce, antes eso era un viceministerio, ahora es un instituto por la gran cantidad de recursos y porque tiene más atribuciones y más después del 4%, usted recuerda que quien estaba ahí era un amigo de nosotros, por cierto, que falleció, Omar de León, que manejaba el bienestar estudiantil antes del 4%, ahora con el 4%, por la envergadura que tiene, hasta un edificio tiene, grandísimo, ahí en la 27, no ha dejado de ser un escándalo, tras escándalo, desde que empezó a manejar esa cuantiosa suma de dinero. El pasado director, que está siendo objeto de una investigación, no estamos diciendo que sea culpable, lo han llamado y lo han citado de nuevo esta semana. Ahí lo que queremos, señores, que haya transparencia, pero adherido a esa transparencia, quiero hacer un comentario con relación a Carlos Pimentel, oígase bien, la dirección de contrataciones públicas solamente está para verificar si se han cumplido los procedimientos de compra, sí o no, yo no sé o no creo que tenga esa basamenta jurídica para instrumentar expediente, no, no, lo suyo es si el procedimiento se hizo conforme a los procedimientos establecidos en la propia ley de contrataciones públicas. Una pausita ahí, en todos los expedientes que salgan, fruto de una licitación, él es culpable también, él tiene que ser parte del expediente, porque él está para que eso, antes de la asignación, de la adjudicación, se certifique que estuvo bien hecho. Por eso es que no se puede subir nada al portal sin que ellos los aprueben, por eso es que hay que subirlo todo y ellos es que aprueban. Después que usted aprobó, no puede venir cuando hay una irregularidad que la opinión pública se hace eco y conforma a un escándalo, usted a salir, ¿verdad?, como María Ramos, a liberarse de sus responsabilidades. Usted es un inecto, digo yo, y si fuera yo lo cancelo ya mismo, porque eso es una inectitud, que cada vez que hay un escándalo, el proceso ya ha pasado. ¿Y dónde diablo estaba usted? ¿Y dónde estaba su personal? Si se supone que esas son sus funciones. Ese bebé vino, ese arribita, ese paracaidita, lo que tiene Luis es que mandarlo de nuevo a hacer opinión pública, que ahí es que él es bueno. Lo que pasa es que tienen también la capacidad del chantaje, ah, si me cancelan me voy a hacer oposición, como anda Ortega y amigo nuestro, que está haciendo un rol bastante feo, bastante feo. Entonces, cancelenlo, presidente, que haga lo que le dé su gana, que eso no tiene capacidad para ayudarlo a ser un buen gobierno, ni para liberarle las manos al gobierno, para que pueda el gobierno fluir. Tiene el gobierno secuestrado, aquí nadie quiere comprar nada. Pero mire una cosa, cuando una institución X, vamos a suponer el mismo Inavie, va tantos miles de textos para comprar, que no se han integrado lo que Melanio echó para atrás, eso no. Los textos van a comprar tantos millones, ese procedimiento se sube al portar después que contrataciones públicas del visto bueno. Da el visto bueno. No se puede, no, o no han cumplido con el reglamento. Lo devuelven. Lo devuelven, va para allá. Y las asignaciones, por ejemplo, las licitaciones, porque yo sí sé de eso, porque yo he vivido en el mundo de los negocios, y en el mundo de los estudios y la comunicación, a mí no me venga con eso. Cuando hay una licitación, hay ahí un agente de compra y contrataciones, dando el visto bueno, cuando se hace el primer que es de los documentos, ¿verdad? La apertura de sobres. No, la apertura de sobres. Lo primero es la documentación. Ahí se va en un grupo porque no tienen las condiciones de compra y contrataciones. Después viene la comparación de precios y después viene la adjudicación. Hasta ese día está compra y contrataciones ahí. Cuando se le adjudica a Jacin Enterprise, ¿verdad? Es porque Jacin ya cumplió con todos los roles. Ah, pero resulta que descubre un hacedor de opinión pública que Jacin Enterprise, ¿verdad? Fue adjudicado de manera irregular. Ah, pero tú el que estaba ahí, entonces, culpable, incluyendo compra y contrataciones. Después de la adjudicación, es que vienen a salir con eso. Esas raciones alimenticias se adjudicaron después de todo un proceso. ¿A qué se la dieron a primo, hermano? Bueno, ¿de dónde diablos estaban ustedes? No veo ese rol que deba tener las contrataciones públicas, en el caso de su director, de ese nivel de principalía. Usted está para hacer velar la ley de contrataciones públicas. Si se cumplió el procedimiento, no de una vez, eso fue un contubernio, eso fue una repartidera, esto fue aquello. No. Cumpla con lo que dice la ley de contrataciones públicas. Verificar que en cada proceso de compra se cumplieron los procedimientos y punto. Ese es un enemigo del gobierno, una quinta columna. El presidente limando la saspereza con la clase artística, ahora en diciembre, recibe a Sergio Vargas, recibe una serie de artistas, le da una serie de pensiones artistas, y sale él 24 horas después que esa clase artística va a ser un documento de agradecimiento al presidente, que ya estaba elaborado. Es una primicia que le estoy dando a esta sociedad, para que vean cómo están los enemigos adentro del propio gobierno. Sale él diciendo que tienen que pagar el préstamo los artistas. Una vaina que ya estaba fuera de la palestra, una cosa que ya era del presupuesto pasado, y que eso estaba olvidado, y que no hubo irregularidades, como él dice. Y realizaron varias fiestas en diciembre. Y que esa gente pagaron y están dispuestos todo el tiempo a cumplir con los compromisos que se honraron, y sale a contradecir el presidente. Coño, no, el presidente ha sido demasiado noble con este carajo. Bueno, señores, llegamos al final. Mañana es la cita obligada. Aquí en Soberanía Popular, siga disfrutando esta amplia programación de Teleradio América, y Abigail está con nosotros. Buenas tardes y buen provecho. ¡Gracias!